Comenzá a seguir la ronda Mariana Percovich, justamente Percovich o Percovich? Percovich. Percovich, así dije siempre. Me dijo las Jasmín Percovich. En Buenos Aires me dicen Percovich. Bueno, me hizo dudar. Mariana todo el mundo la conoce, pero además de directora actualmente del Departamento de Cultura de la Intendencia, es profesora de literatura, es dramaturga, es directora teatral, y bueno, muchas otras cosas. Pero digo esas cosas por alguna, quizás, posibilidad o no, que después les cuente que tiene que ver con el teatro y con Maroso. Así que los dejo con Mariana Percovich. Muchas gracias. Bueno, como se imaginarán, en este momento me toca en la vida estar con un cargo político, pero en cultura, por suerte, vinculado a la cultura de la ciudad. Y estos cargos suelen ser duros, durísimos, difíciles, tensos, tienen menos alegrías de las que uno se puede imaginar. Pero tienen ciertos privilegios. Todo lo que está pasando en esta Feria del Libro de este año, con la curaduría de Gabriel Peveroni, y todos estos acontecimientos, entre ellos el libro de Marosa, son parte de estos privilegios. Porque en la medida que uno está en las políticas públicas, puede propiciar que las cosas ocurran, puede ayudar a que algo suceda. Y en el caso de Marosa, es una admiración eterna y permanente desde que la conocí, desde que mis primeros profesores y profesoras buenos de literatura me acercaron a la literatura uruguaya y a la extraña Marosa. Yo tuve también el privilegio de hacer un espectáculo que se llamó Proyecto Felizberto. Y mi idea, que todavía sigue siendo una idea potente en mí, acá tengo a la familia, así que me va a tener que dar su bendición, es hacer una trilogía, un Proyecto Felizberto, Proyecto Marosa y Proyecto Librero, para tomar los tres raros que amo y me gustan tanto, y poder llevarlos a las artes escénicas. Así que, si estamos de acuerdo, bueno, genial. Están viviendo un momento histórico. O durante tanta gente la dejaste mal. Delante de todos no podés decirme que no. Pero, de verdad, es una enorme alegría que este libro haya nacido. Admiro a estas mujeres con su maravilloso trabajo que vienen estudiando y escribiendo sobre las autoras uruguayas, su poderoso libro sobre idea de la riño, que también nos enamoró, ¿verdad? Pero entonces escribí unas palabras muy breves y ellas después, son las protagonistas, contarán sobre el libro. No sé si alguna vez tuvieron la oportunidad de ser invitadas, voy a usar el femenino en homenaje a Marosa, de ser invitadas a una merienda con flores de té. Es un espectáculo muy especial. Te sirven el té con una esfera extraña que al contacto con el agua caliente se despliega mágicamente con colores y extrañas formas. Siempre que me invitan a beber ese mágico té, pienso en Marosa. Las flores del té son capullos hábilmente preparados a manos. Un pequeño manojo de hojas de té y flores secas atadas con hilo de algodón en una esfera pequeña. Cuando la perla se moja, se expande y se despliega en un proceso que simula el nacimiento de una flor. Todo en tu taza de té. Amaranto, clavel, caléndula, crisantemo, jazmín, lirio, hibisco, son las flores que más frecuentemente se usan. Cuando el agua caliente toca esa esfera, sucede en la taza o tetera de cristal la magia del despliegue del color y sabor. Se necesita, entonces, un recipiente transparente para que la flor despliegue su belleza frente a nuestros ojos sin alterar demasiado el sabor del té. El nuevo libro de Ana Inés Larreborges y Alicia Torres, con su color rosa y magenta, y sus extraordinarias fotos de la poeta, es exactamente como las esferas de las flores del té. Podemos descubrir aspectos poco conocidos, pero su mitología está allí poderosa. Marosa, como los libros álbum de otras artistas, por ejemplo, una Frida Kahlo, que tiene en común con Marosa el hecho de que su poderosa obra es muchas veces opacada por su autoficcional vida. Marosa, además de su literatura y su historia maravillosa de actriz salteña en Noches de ensayo y café, se transformó a lo largo de su vida en una versión femenina del Dandy. Una escritora, una más, es celebrada por Alicia Inés en sus libros, que pasan a ser objetos preciados en nuestras bibliotecas. Ana e Inés usan una técnica muy usada por artistas mujeres, el patchwork, el collage, en el que la obra aparece de fragmentos descritos de gente que la quiso, otros que la leyeron, recuerdos de su hermana, fotos asombrosas de las cuales no develaremos el misterio, así compra en el libro. Pero están allí desplegando aspectos de Marosa nuevos y desconocidos. Mucho antes de los usos contemporáneos de la llamada autoficción, Marosa se construyó un personaje literario que evitaba responder a entrevistas y solo lanzaba frases literarias, nuevas metáforas que parecían no costarle trabajo. La lectura devota, radical, de estas dos autoras nos permite además leer a la propia Marosa recortada en collage de sus libros. Enterarnos de su trayectoria como cronista social salteña, eso fue mi parte preferida del libro, sus escritos de novias eternas que no tenían cuerpo, trajes de novia narrados al punto de la fantasía, le dieron de comer en sus trabajos juveniles. Cuando Inés y Ana escriben sobre Marosa, se ponen marosianas. Y por ejemplo nos hablan de sus fotos y cómo el rictus de su boca atravesó edades. Y una puede ver la boca carmesí y las cejas pintadas intensamente repetidas durante décadas. La entrevista a Nidia, la hermana, nos deja conocer a una madre casada de rosa salmón, la madre de ellas dos, leyendo poesía y no haciendo tareas domésticas, que además le destinaba las mejores porciones de comida a una Marosa a la que se le llevaba el desayuno a la cama. Mientras una lee el libro, la esfera de la flor del té vuelve a girar y a mostrar nuevos fragmentos. Es un libro hermoso para leer, mirar, colocar entre nuestros libros de arte, volverlo a ojear cuando una tenga ganas de encontrarse con Marosa. Felicidades a las dos por el día. Gracias.